Y ahora podemos hablar ya de que se controló la situación al menos aquí en la parte frontal del penal de Tacumbú que esta mañana estaba tomada también por los internos, los internos estaban incluso aquí en la zona frontal de la penitenciaría. Hace cuestión de una hora aproximadamente nos confirmaban que ya se llegó a un acuerdo aparente entre las autoridades. Era el comisario Ebert París quien nos confirmaba esa negociación que se había realizado y al acuerdo que se llegó. No así el viceministro Rodrigo Nicora que estuvo cerca de dos horas tratando de dialogar, de conversar directamente con el líder del clan Javier Rotella para poder llegar a un acuerdo específico y poder liberar lo que es la penitenciaría nacional de Tacumbú. Una vez que concluyeron las negociaciones entre las autoridades penitenciarias, el Ministerio de Justicia y los resclusos el viceministro se dirigió directamente ya a otro lugar desde aquí sin dar ningún tipo de declaración y en ese momento se acercó el comisario Ebert París a decirnos que ahora mismo ya tomaba entonces el control nuevamente de la penitenciaría y al director que iban a ir liberando de manera gradual a las personas que estaban retenidas, 22 funcionarios incluyendo al director de la penitenciaría y 28 mujeres que estaban dentro del régimen de visitas ya desde ayer que estaban también dentro del lugar. Nosotros en este tiempo, en este lapso de una hora aproximadamente ya pudimos ver a varias de estas personas saliendo, incluso conversamos con una de las mujeres, una de las esposas de uno de los resclusos que se encuentran en este lugar y ella nos decía que pasaron la noche dentro, que fue por voluntad propia, que ella tiene a sus hijos, a su esposo aquí y que en todo momento estaban solicitando solamente la presencia del ministro Ángel Varchini, cosa que en ningún momento se dio aquí en este lugar. Ahora como podemos ver, incluso los guardia cárceles están realizando la limpieza, aquí en este lugar se huele un poco todavía de humo, podríamos decir, de lo que fue el incendio que hubo anoche aquí en el lugar pero al menos aquí en la parte frontal ya se puede hablar de una situación controlada de parte de los agentes penitenciarios que van entrando, van saliendo ya sin ningún tipo de dificultad y aguardando también ya lo que van a ser las palabras del ministro Ángel Varchini que estaría dando algunas declaraciones en Buru Villarroga porque aquí en ningún momento él se hizo presente. El que como estaba mencionando sí habló es el comisario Ever Paris, el director de inteligencia de la Policía Nacional que fue él quien confirmó que se llegó a un acuerdo y se levantaba a la toma del penal de Tacumbú. Vamos a escuchar lo que estaba mencionando el jefe policial. En este momento se restablece todo, ya el director se hace cargo, como dije nosotros vamos a estar apoyándolos desde afuera y todo va a volver a la normalidad, ya se recuperó las armas que habían quitado. ¿Cuántas armas se recuperó? Las armas que tenían puestas los funcionarios cuando fueron retenidos. Le vuelvo a reiterar que a partir de este momento se vuelve a la total normalidad del funcionamiento de la penitenciaria. Hasta donde yo escuché que ellos pidieron un plazo de 15 días para que se reabra nuevamente la penitenciaria. Así también solicitaron que vuelvan algunas personas que han sido trasladadas de acá, de la penitenciaria. No hay ninguna persona herida, como mencionaron anteriormente. ¿Fallecido? No hay ninguna persona herida, señora. ¿Fallecido? Y si no hay herido, no hay fallecido. La Policía Nacional va a seguir custodiando y apoyando a los agentes penitenciarios.